La depuración va a continuar, la firmeza en nuestro puesto y en la convicción que tenemos de servir a la comunidad va a continuar. Lo único es que vamos a tomar otras medidas preventivas solamente porque en la realidad nosotros no podemos parar de trabajar. No nos van a desmotivar ningún acontecimiento de estos, va a ser que nosotros no continuemos trabajando en depuración ni tampoco en regresarle la seguridad a nuestra ciudadanía. Estoy convencida que lo podemos hacer, estoy firmemente convencida que la gente está conmigo, está al lado mío y que está de la mano con nosotros trabajando por regresarle la paz y la seguridad. Y ese respaldo de la ciudadanía es lo que nos hace estar de pie, lo que nos hace estar convencidos y firmes de que tenemos que continuar hasta el último día de nuestro mandato y hacer todo lo que tengamos que hacer para que nuestra gente viva tranquila. ¿Alcaldes, todavía los más de 200 oficiales que faltan de presentar las pruebas de control de confianza, andan en la calle? Los 292, por supuesto. En muchos municipios estamos esperando a que el CISEC nos dé los espacios para poder tomar los controles de confianza. Ayer hicimos un llamado, yo personalmente hablé con el director del CISEC para pedirle en lo personal que priorice a los 292 elementos que a Guadalupe le faltan para esos controles de confianza. Hay muchos municipios que les faltan, sin embargo, en lo particular yo hice esa solicitud urgente al CISEC para que en el menor tiempo posible veta la mayoría de los elementos de Guadalupe a evaluar que estamos hablando de 292. ¿Alcaldesa, en depuración, qué porcentaje va de depuración ya lo que va a estar? Pues estamos hablando del 50%, llevamos 308 elementos que han sido dados de baja desde el gobierno que nosotros iniciamos. 308 elementos solamente de policía. Y si hablamos de tránsito y de lo administrativo, en total llevamos 530, ay no más, eran 520 más los 40 de ayer, 560 elementos que desde que llegamos a nuestro gobierno se han dado de baja a través de la Secretaría de Seguridad Pública, en tránsito administrativo y policía. ¿Y cómo se van a recuperar estos puestos? Estamos ya viendo mecanismos de reclutamiento, tanto aquí y estamos buscando una estrategia para ir a otros estados a también reclutar policías y que vengan a Guadalupe a poder servir. Si no encontramos en el estado de Nuevo León personas que quieran estar dentro de la corporación, estamos viendo también la factibilidad para ir a otros estados y reclutar elementos y poder traerlos a integrar a las filas de nuestra Secretaría. Eso ya lo estamos valorando. ¿Cómo sería el reclutamiento en otros estados? Lo estamos platicando con el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y estamos hablándolo con él precisamente para buscar otros mecanismos de reclutamiento. Esas son estrategias que ellos nos van a recomendar y en ese proceso estamos, ayer estuvimos precisamente con él. ¿Cuándo se podría decidir ya realmente si se va a exigir este tipo de reclutamiento? ¿Cuándo se podría decidir? ¿Verdad? ¿Cuándo se podría decidir si se van a ir a otros estados a buscar? ¿No podrían ir a otros?